Hola amigos, ¿cómo están en casita? Espero que estén súper bien. Hoy vivimos un gran día en el Festival del Globo. Hoy fue la inauguración. Fue una inauguración realmente espectacular. Donde se hubo despliegue del Ejército Nacional de México. Con aviones de la Fuerza Aérea y mostrando toda la disciplina que tienen los cadetes militares. Sinceramente fue espectacular en el marco del Festival del Globo. Lleno de globos hermosos y de mucha diversión. Con visitantes de todas partes del mundo que vinieron a constatar lo bonito que se pone este festival. Y nos dijeron que les encantó. Bueno, yo no lo digo, lo dicen ellos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Hola. Hola. ¿Cómo se le están pasando? Muy bien. ¿Qué tal los globos? ¿Cómo es el balón? Muy bueno. Hola. Aquí estamos con nuestras amigas de Bélgica y de Japón. Hola. ¿Cómo se le están pasando, amigas? ¿Eh? Sí, bien. Bueno, ahorita vamos a seguir conociendo gente de todas partes del mundo. Pero antes vamos a ver un poquito de la inauguración. Lo más emotivo que se vivió en esta bonita inauguración con aviones de las Fuerzas Armadas. Y mucho, mucho espectáculo. Vamos a verlo. Aquí estamos viendo momentos en los que los soldados estaban marchando, custodiando la bandera de México para el momento de la inauguración. Fueron demasiados los elementos que se hicieron presentes en el Festival de Globo. Y cómo no, sí, es un festival muy importante. Está dentro de los más importantes del mundo y es el más importante de toda Latinoamérica. Entonces, tiene mucho peso a nivel internacional y fue el marco perfecto para que las Fuerzas Armadas celebraran los 200 años del heroico colegio militar. Y qué mejor que celebrarlo con el Festival del Globo. Con esta fiesta de colores que son estos bonitos globos. Ahorita vamos a ver imágenes de los globos que están asombrosos. 200 globos en el aire, amigos. Bueno, para quien los pueda contar, ¿verdad? Yo no pude contarlos y eso que soy contador. Se me iba uno para allá, otro para acá. No, la verdad ni me puse a contarlos. Eran demasiados los que veían el cielo. Ahorita los vamos a ver. Aquí vemos a los soldados de la Guardia Nacional que también se hicieron presentes. Por ahí me preguntaban en las redes que si el Festival del Globo era seguro. Bueno, amigos, pues ya más seguro no se puede con tanto elemento que vino. Demasiado seguro. Bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Vean, amigos, qué padre está. Muchísimos globos. Sí que está bonito, ¿verdad? Miren, aquí era el momento en el que las Fuerzas Armadas desplegaban la bandera para hacerle honores a la bandera y hacerle inauguración. Y mientras tanto, los aviones despegaban y llenaban de emoción a toda la gente en el Festival del Globo. Vamos a escuchar un poquito de nuestro bonito himno nacional de México en el momento más importante de la inauguración. Con fervor, patrio, entonemos las vibrantes notas de nuestro himno nacional mexicano. ¡Suscríbete! 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 puntitos en el cielo por ahí está el perrito que es nuevo en este festival del globo ya se los había mostrado ahí la catarina este es un ratón como se les hace amigos y les gusta mucho los ratones pero bueno en fin y luego acá este otro lleno de cuadritos de colores azul como morados blancos de todos colores creo que la magia de los colores nos llena de mucha ilusión nos llena de alegría y no nos cansamos de ver tanto color o sea eso como que nos prende como que nos llena de felicidad no sé si a ustedes les pase algo parecido amigos por acá están las chicas heroínas tomándose fotos con la gente creo que los niños son unos de los que más disfrutan este festival porque ven demasiados colores y aparte conviven con personajes que ven en las películas que aunque no son los reales pero se parecen demasiado aquí las chicas heroínas vean con su pose aquí va despegando este globo al lado del principito los globos van despegando poco a poco unos mientras ya están en el aire otros apenas los están desdoblando y acomodando para que puedan empezarlos a inflar por ejemplo aquí vemos a estos jóvenes que están acomodando el globo para poderlos empezar a inflar mientras que como pueden ver ya muchos ya están en el aire y están inflados pero es poco a poco porque no se pueden todos de un jalón no caben en la zona de despegue son demasiados globos y mientras tanto acordonan el área para evitar que haya algún accidente bien por acá está el famoso refresco el gatito elegante que ya hemos visto en otros años y hay demasiados globos ya se me perdieron tantos globos que hay miren aquí se están subiendo al globo para sacarse las fotografías o los vídeos vamos a aprovechar nosotros también para subirnos y sacarnos un buen vídeo y una buena foto como hoy me fui solo ya le pedí a alguien que me hiciera el favor de sacarme el vídeo vamos a ver qué tal sale está padrísimo amigos saludos y ahora sí la foto cómo se les hace si salió padre verdad le digo a mi amigo que muchas gracias qué onda qué onda qué pasó qué le pasó a nuestra camarógrafa como que se volteó acomodale acomodale ahí está mejor verdad híjole quién sabe que le estaba pasando a nuestra cámara bueno vamos para afuera y vamos a seguir nuestro recorrido por acá vienen otras chicas a subirse al globo excelente pues súbase y aquí están nuestras amigas y nuestros amigos subiéndose con su bandera de francia orgullosamente vienen desde francia y desde brasil y como aquí venimos a conocer gente vamos a conocerlos aquí estamos con nuestros amigos que vienen desde lugares lejanos saluden como se le están pasando y spanish viva méxico viva león viva méxico y viva quien viva brasil y viva francia qué bonito es conocer gente de todas partes del mundo verdad amigos y también es hermoso ver estos bonitos globos que llenan de encanto el día por ahí está el casco del motociclista y el chango vamos a seguir caminando a ver a quién nos encontramos a quién más conocemos por acá por acá había una pecera que me gustó mucho justo ayer andaba lavando yo la persona de mi casa vean esta pecera está muy bonita verdad tiene hasta un pulpo nombre está padrísima por acá desde este globo están aventando cosas para la gente no sé qué están aventando exactamente dulces o no sé qué es lo que están aventando pero vean toda la multitud está atrás del globo que quieren agarrar el regalo vean híjole cómo se pelean parece la piñata verdad que piñatota esa no le vayan a dar de palos porque la vayan a tumbar verdad jejeje miren amigos aquí estamos con otros amigos que vienen desde brasil italia y bélgica cómo se le están pasando amigos muy bien y hablan español viva viva la lucha viva viva no te la pago híjole dejaron su pizza en el césped y yo se las pise sin querer ay que desgracia bueno pero ya lo checamos y no le pasó nada gracias a dios solo fue la envoltura a la que le aplaste pero la pizza está intacta vamos a verla híjole me salvé de pagar una pizza nueva bueno lo bueno es que sí se salvó solo fue la caja a la que se aplastó bueno vamos a sacarnos un vídeo con nuestros amigos saludos amigos eh bravo eh aquí con nuestros amigos de italia de brasil y de francia no se me olvido nadie ah de bélgica híjole que regada con tanta gente que hemos conocido ya se me confundió jeje bueno vamos a sacarnos la foto del recuerdo ah si salió bonita con los globos atrás y toda la cosa muy bien jeje bueno nosotros vamos a seguir dando la vuelta por acá a ver que más vemos miren por acá hay un stand del ejército muy interesante vean este camuflajeado ahí estos se camuflajean como si estuvieran en la maleza ahí en el campo para ocultarse entre las plantas si quieren pueden venir a darse una vuelta aquí para que conozcan un poco más del ejército y también convivir un poquito con los soldados aquí los vemos divirtiéndose también a ellos jeje y por aquí están tomándose fotos de paracaidista pues vamos a tomarnos también una foto nosotros que tal que ve ahora si con la magia de la edición vamos a caer en paracaídas entre los globos ah jaja que padre verdad aquí estamos cayendo en paracaídas aquí caímos donde está este personaje muy querido por los gamers de sega creo que se llama sonic verdad como ven amigos les gusta que onda amigos ya se van pues si todavía nos faltan muchas cosas no se vayan jejeje vean que cantidad de globos amigos ese es un mundo de globos un chorro de globos ni los pude contar como les decía pero la verdad me la he pasado muy bonito espero que a ustedes también se le estén pasando muy bonito ahí en su casa viendo todos estos globos de colores fantásticos este amanecer aquí en el parque metropolitano guau la verdad que belleza esta padrísimo amigos la verdad los globos están hermosos miren como se vieron los aviones desde otro punto de la ciudad que padre verdad se ven muy bonitos los aviones se vieron desde aquí desde el festival del globos amigos para que sigan disfrutando de mi canal aquí les dejo este video de playa del carmen que es un lugar encantador está muy bonito se pone muy buen ambiente aquí lo pueden conocer también les dejo este de guanajuato lo que no conoces de guanajuato ahí viene un castillo medieval que está también padrísimo y también les dejo por acá este de un tour por las playas de puerto guallarta si no conocen todas las playas de puerto guallarta aquí hicimos un tour no nomás está la del malecón hay más playas aquí las pueden conocer y ya se viene la navidad aquí les dejo también este bonito video de la navidad en el parque bicentenario el guanajuato brilla está muy bonito también espero que les haya gustado el video amigos si les gustó por favor denle like compartanselo a quien crean que les puede gustar y suscríbanse si no se han suscrito aún a mi canal cuídense mucho hasta la próxima bye vida feliz con estilo vices sonidos y suscríbanse